Constante, en el aguante, vamos pa' la playa, con ramaleante, de sonido traspasa el techo Este es el ritmo que agita nuestro pecho, constante, en el aguante De otra noche en el asfalto perdido más en tu piel, buscando una manera de volverte a tener En la ciudad del olvido, nena, volveré a ver, si tú me extrañas y te pierdes, vuélveme a querer De otra noche en el asfalto perdido más en tu piel, buscando una manera de volverte a tener En la ciudad del olvido, nena, volveré a ver, si tú me extrañas y te pierdes, vuélveme a querer Sé que partiste mi corazón triste, que es algo muy triste, saber que yo quisiera fora Lo entiendo porque tú lo hiciste, cuál es la razón, porque ahora que estás en un lugar mejor No te da el amor, no hablas sin negro, tan solo colores, en este lugar, ni te acabo el dolor Mi entras en mí, te ha hecho mayor De otra noche en el asfalto perdido más en tu piel, buscando una manera de volverte a tener En la ciudad del olvido, nena, volveré a ver, si tú me extrañas y me pierdes, vuélveme a querer Y otra noche en el asfalto perdido más en tu piel, buscando una manera de volverte a tener En la ciudad del olvido, nena, volveré a ver, si tú me extrañas y te pierdes, vuélveme a querer Vuelveme a querer, eh, 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 romántico Constante, en el aguante, vamos pa' la play, con ramaleante, eh, eh, de sonido traspasa el techo Todo es pasajero, si te quedas en lo malo, te pierdes de lo bueno Este es el mejor momento, cojo mi esfero, describo el mundo entero El rap es eterno, con sentimientos y con cinco elementos, yo soy sincero, yo no te miento Aunque las cosas sí se rayeran, algunos se creen, de ellos no hay bien Yo soy quien golpeará la esfera, la última sonrisa es mía Más que una salida es una entrada, la verdad, va que se desanude Antes que se caiga como muchos, falsos que mudieron con balazos Pero tienen puños y no luchan, pero yo sigo con mi música y mi flow Chequea esa fleiva, mi bro, si choca mi vida, entonces choca, ve, ja Pasando por mi barrio, viendo ese pese en todo lado Ey, hermano, anda, sal y ve, y disfruta de cada día que te viene en la vida sin pensar Cuando llegará la muerte, nunca te perdona, aunque te quites o te pongas No es tu día, la noche fría, me hace pensar que no será más allá, ja, que no será más allá Solo disfruta de cada día de tu vida, en un cerrar de ojos estarás pensando que sigues vivo Sin pensar que estás en el más allá, que todo lo que tuviste se quedó allá Solo vinices y solo debas, no son cuénticos, sino leyendas que ya lo han dicho Ningún gobernante no tiene piedad para su pueblo, solo nos hacen aparentar Y creer que sí lo somos, los gobernantes y sus falsos precios de invasiones Quieren no más poder, que no saben contener, engañando al pueblo Por eso no creen en el poder de la libertad que te dicen brindar Despertar en la realidad, toca captar y ya despertar Prefiero ser más sincero con mis fero, no espero, sino espero lo que quiero Inback es todo lo que tengo, yo no creo en sus malditas mentiras Raperos de Londres, díganme en dónde están Hoy suenan igualitos, todos comercial Esto no es competencia, es por amor al rap Esto no era por visitas, mucho menos por un like